De la alabanza de la ley una vez más, en alabanza de la ley, ¿de qué les sirve que, en oposición a los maniqueos, digan la verdad cuando quieren llevar a los hombres de ese punto de vista a aquello que se oponen falsamente? ¿Los católicos? Porque dicen, confesamos que incluso la ley antigua, según el apóstol, es santa, justa y buena, y que podría conferir vida eterna a los que guardaron sus mandamientos y vivieron justamente por la fe, como los profetas y los patriarcas. Y todos los santos. Con palabras, expresadas con mucha astucia, alaban la ley en oposición a la gracia. Porque ciertamente esa ley, aunque justa, santa y buena, no podría conferir vida eterna a todos los hombres de Dios, sino la fe que es en Cristo. Porque esta fe obra por amor, no según la letra que mata, sino según el espíritu que da vida, a la cual la gracia de Dios conduce la ley, como si fuera un maestro de escuela, disuadiendo de la transgresión, para que ésta sea conferida. Sobre el hombre que él mismo no podría conferir. Porque a esas palabras suyas en las que dicen que la ley podía conferir vida eterna a los profetas y patriarcas, y a todos los santos que guardaban sus mandamientos, el apóstol responde. Si la justicia es por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si la herencia es conforme a la ley, entonces ya no es una promesa. Si los que son de la ley son herederos, la fe se invalidará y la promesa quedará sin efecto. Pero que nadie es justificado por la ley ante los ojos de Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vive. Pero la ley no es por fe, sino el que las hace, vivirá en ellas. Dicho testimonio, citado por el apóstol de la ley, se entiende respecto de la vida temporal, respecto del temor de perder, lo cual, los hombres tenían por cojitumbre hacer las obras de la ley, no de la fe. Porque los transgresores de la ley fueron mandados por la misma ley a ser ejecutados por el pueblo. O, si debe entenderse mejor, que el que hace estas cosas, vivirá en ellas. El poder de la ley se expresa de tal manera que la debilidad del hombre en sí mismo, al fallar él mismo en hacer lo que la ley manda, podría buscar ayuda de la gracia de Dios. Teniendo también el mismo espíritu de fe. En verdad, entonces, dice la ley, el que hace estas cosas, vivirá en ellas. Pero para ser estas cosas y vivir en ellas, no es necesaria la ley que ordene égito, sino la fe que lo obtenga. La fe, sin embargo, para merecer estas cosas, se da a ella misma gratuitamente.